Música Buenas tardes, desde Bayamo, capital de la provincia de Granma, le doy la bienvenida y le invito a que se mantenga con nosotros para estar actualizado del acontecer GranMense. Con los titulares informativos, ya comenzamos. Federadas GranMense se vinculan a la producción de alimentos y construcción de viviendas. Concluye 16ª edición del Festival de Órganos Raquel Morales y Memorian. Compañía de Baile y Danza Fragmentada mostró en Bayamo calidad de sus propuestas. Las Federadas de Bayamo este domingo se vincularon a labores productivas en varios suertos intensivos y organopónicos de la Ciudad Monumento Nacional. Durante la jornada dedicada al aniversario 59 de creada la Federación de Mujeres Cubanas, también las féminas se sumaron a la construcción de viviendas. En el municipio de Bayamo, las federadas se insertaron a las labores productivas en organopónicos y huertos intensivos, potenciando la actividad de producción de alimentos como una de las grandes prioridades a las que ha llamado la máxima dirección de la provincia y el país. Incorporarnos, en este caso, a la limpia de los canteros para la producción de hortalizas, vegetales, para nuestro pueblo es fundamental. En primer lugar, porque garantizamos la alimentación. En segundo lugar, porque es una forma de contribuir a que la provincia mantenga los resultados hasta ahora en la esfera productiva. Haciéndose acompañar por miembros de los comités de defensa de la revolución y militantes de la UJC y el partido, las mujeres saludaron con esta movilización el 59 aniversario de la organización que las representa, la cual fuera creada en 1960 por Fidel Castro, Vilma Espín y otras valerosas luchadoras por los plenos derechos de la mujer. El 59 aniversario que nos aproxima, por supuesto, a comenzar una nueva etapa que ya la iniciamos, pero bueno, que el propio 23 de agosto daría ya el marco para el 60 aniversario de la constitución de nuestra organización. Según explicó la presidenta de la FMC en Granma, en el resto de los municipios de la provincia, esta jornada de trabajo voluntario no solo se centró en las labores agrícolas. Las mujeres también apoyaron el programa de construcción de viviendas subsidiadas y la higienización de las ciudades. Catiusca León, en directo. Y la decimosexta edición del Festival de Órganos Raquel Morales y Memoria, pues se desarrolla durante varios días en el municipio Granmeise de Niquero. El evento reúne a músicos, bailadores y aficionados de este género musical declarado Patrimonio Cultural de Toda Nuestra Nación. Único de su tipo en el país, el certamen convoca a disfrutar de bailes de enramada, descargas de instrumentistas, jornadas teóricas, competencias de bailadores, entre otras propuestas. Según precisa la periodista Inés Castro Machado, durante tres jornadas la música molida ocupó el centro de las actividades y contó con la participación de organistas e investigadores del tema de varias provincias cubanas. La decimosexta edición del Festival de Órganos Raquel Morales y Memoria se dedicó al órgano Cacique Atuey del municipio de Llara, agrupación que cuenta con amplia trayectoria musical. Saludos amigos del deporte. Este domingo dieron inicio las terceras subseries particulares en la continuación de la 59 serie de la temporada béisbolera, donde el cotejo entre los campeones nacionales de las Tunas y los alazanes de grama previsto para el Julio Antonio Mella fue suspendido a causa de la lluvia. Este lunes, los pupilos de Carlos Martí Santos y Pablo Civil, jugando una doble jornada con la inclusión de los peloteros que representaron a Cuba en los Panamericanos Lima 2019, a primera hora ganaron con pizarre de cinco carreras por dos en un juego donde los alazanes fueron más fructíferos que los campeones, pues con solo seis hits pisaron la goma cinco veces, mientras los tuneros con siete inatrapables anotaron dos carreras. Ganó Joel Mojena, perdió Juliel Rodríguez, punto por juego salvado para Carlos Santana. En el segundo encuentro, los alazanes vencieron en cerrado duelo dos carreras por una, las dos anotaciones impulsadas por Guillermo García, quien jugó un gran partido. Granma dos carreras, siete hits error, las Tunas una carrera, ocho inatrapables, cero pifia. Ganó Erluis Blanco, perdió José Ariel Moreno. Punto por juego salvado, segundo en la doble jornada para Carlos Santana, en partidos celebrados a siete innings. Mañana finalizará esta subserie entre leñadores y alazanes a partir de las dos de la tarde. La novena de la Arquímedes Colina de Bayamo se proclamó campeón provincial por decimonovena ocasión en estas lides de la Liga Azucarera de Béisbol, al derrotar dos juegos a uno en la gran final a su similar de Lenidio Díaz Machado de Ceiba Hueca Campechuela. En el doble choque sabatino, celebrado en el terreno del batey de Mabay, quedó definido a un juego por bando. A primera hora, los del Volcán de la Costa de Ceiba Hueca ganaron cuatro carreras por dos, mientras el Colina lo hizo en el segundo turno con marcador de nocao, once anotaciones por cero. La decisión final tuvo lugar este domingo con el triunfo de los músicos de la 4-40 de la Arquímedes Colina de Bayamo, con pizarra de nueve carreras por cinco. Por los de casa, las victorias fueron al brazo de los pitchers Edgar Matamoros y Rogelio Sánchez en ese orden. El corresponsal, Ronaldo Cosito León, nos informa que el próximo viernes 13 de septiembre se iniciará el torneo Zonal Nacional Oriental Provincial, donde los de la Arquímedes Colina de Mabay enfrentarán a Guantánamo en los terrenos del Guaso. Amigos, tal evidente, sí, con esta información ponemos punto final al deporte en directo con usted. Buenas tardes. Gracias, Felo, por actualizarnos del acontecer deportivo. Te esperamos mañana. Buenas tardes para ti. Muchas gracias. Cambiando de tema, les comento que atendiendo a las medidas recientes de incremento salarial para los trabajadores del sector presupuestado, El ordenamiento y control de los precios es una de las prioridades en el territorio niquereño. El establecimiento de canales para la comunicación con el pueblo se convierte en una de las alternativas para denunciar las violaciones o aclarar dudas a toda la población. Nuevas políticas para el ordenamiento y control de precios entraron en vigor en todo el país para hacer efectivo el recién anunciado aumento salarial y pensiones del régimen general a favor del pueblo. En el municipio de Niquero, atendiendo al cumplimiento imprescindible de estas resoluciones, se creó un grupo compuesto por autoridades y especialistas del órgano de gobierno y otros organismos para velar por la implementación de las medidas de control de los costos de bienes y servicios en el sector estatal y cuentapropistas. El establecimiento de precios minoristas máximos para el expendio de productos agropecuarios y alimentos elaborados, así como servicios de transportación de pasajeros y de belleza, además de alquiler de medios de recreación, es una acción que complementa no solo el aumento salarial, sino también la capacidad de compra de miles de niquereños para su satisfacción personal y la de su familia. Se ha creado un grupo de control a nivel de territorio que es para observar el comportamiento de estos precios y para ello también se ha establecido el puesto de mando de aquí del gobierno, el 59-20-30, donde se recepcionan todas las quejas de la población en lugares donde se ha detectado una violación de precios. El Estado y el gobierno aplican nuevas legislaciones para bien de la población. Pero si es vital el cumplimiento de la labor de cada organismo involucrado, como autoridades de finanzas y precios, los inspectores estatales y otros especialistas, es imperativo la contribución de cada ciudadano niquereño. Hay que tener claro que no ha existido un incremento de los costos para la conformación de los productos que justifique un aumento de su valor. Las vías para denunciarlo están creadas. Cumplamos con el deber social que no solo reportará beneficios en el plano personal, sino por el bien colectivo en el territorio niquereño. Inés Castro Machado, en directo. Muy buenas tardes tengan todos los amigos televidentes. En el día de ayer las lluvias fueron numerosas en toda nuestra provincia, asociado a un anda tropical que mantendrá su influencia en las próximas 24 a 72 horas, con actividades de chubascos y tormentas eléctricas durante el horario de la tarde y noche. Ahora los invito a ver la imagen del satélite meteorológico de este día y se puede apreciar nubosidad al sur de nuestra provincia que puede generar actividad de chubascos. Por tanto, para mañana el día amanecerá con sol y nubes, por la tarde el cielo esparcialmente nublado con algunos chubascos y tormentas eléctricas. Las temperaturas mínimas en la próxima madrugada estarán entre los 22 y 25 grados Celsius, mientras las máximas por la tarde serán muy elevadas y fluctuarán entre los 32 y 35 grados Celsius, pudiendo llegar a 36 en algunos puntos de nuestra provincia. Los vientos, variables, flojos en la mañana, en la tarde serán del este a sudeste de hasta 20 kilómetros por hora, manteniendo más tranquilas durante el horario de mañana y poco oleaje durante el horario de la tarde. Para los próximos tres días tendremos actividades de chubascos y tormentas eléctricas durante el horario de la tarde y noche, las temperaturas alrededor de los 35 grados Celsius, y los vientos provenientes serán del este a sudeste de hasta 20 kilómetros por hora. Les recordamos que la luna transita por su fase de luna llena hasta el próximo día 23. Hasta aquí el tiempo y hasta la próxima. Gracias a Ezequiel Cadrelo por actualizarnos sobre el estado del tiempo. Nosotros pasamos ahora al acontecer cultural porque Danza Fragmentada se presentó durante el fin de semana último en la provincia de Granma. El Teatro Bayamo acogió al colectivo que mostró un depurado que hacer. Ello valida el prestigio de la agrupación considerada ícono del arte danzario en el Oriente Cubano. Danza Fragmentada se incluye entre los mejores grupos creativos de su tipo en el país. Por ello el Consejo Nacional de las Artes Escénicas desauspicia una gira que tiene como objetivo acercarle al público de la mayor isla andillana. El programa mostrado en el Teatro Bayamo incluyó piezas como La Barca, Entropía, Dualidad y Axioma, obras con que reafirma la calidad de sus propuestas. Ritmos diversos entretejen la dramaturgia coreográfica de esta agrupación, surgida en 1993 y dirigida desde entonces por el prestigioso Ladislao Navarro Tomasen. Danza Fragmentada siempre propone búsquedas arriesgadas y audaces, afirma el crítico de arte Guillermo Márquez, encaminadas conscientemente hacia una contemporaneidad que ha dado muestras de un alto vuelo artístico favorecedor de su sólido y diverso espectro ideoestético. Jaqueline Pérez, en directo. Así llegamos al final de esta emisión de lunes del Espacio Informativo en directo. Le esperamos mañana para conocer más del acontecer gran mes. Informarles que a partir de mañana martes nuestra emisión de cada día saldrá cuando falten 15 minutos para las 6 de la tarde. Feliz jornada. Feliz jornada.